Más pelea, dice. ¿Qué pasó? Pelea, pelea, dice. ¿Qué pasó a la pelea? Se va a coger mucho, dice. No, no, supongo que se ha visto ahí que son vainas y que... No, poquito, nada más una paella y 30 dólares. Ayer sí está cara, ayer y hoy sí estoy cara. Lo que más caro, ahorita se está caro. Ayer, ayer también está cara, ayer. Tiene que torbillito y vaina que cogió vaina y para la vaina y para todos. ¿Sí o no bebe? Porque está cara, oye, oye, eso más caro. Ayer, ayer tarde también. ¿Qué pasó a él, tú no sentí? Ayer coge como bien. Ayer coge plata, ayer. Si aquí no hay ninguna cosa acá. Me remaca los antecedentes que acabaste la ley. No, no mucho nada. No mucho nada. Llego de este, dice, ayer, ¿sí o no? ¿Asolina? Sí, ayer está. ¿Puedo estar usando el vaso? Ya la ve, con él, ya la ve. Ya la ve. Ya la ve. Yo le doy la semenza. Dos cincuenta. ¿Dónde te pagó, ¿sí o no? Alena. Y hoy se ve. Hoy... Dos llanos, alena. ¿Qué se va a coger? Cuatro, cinco cementos, tú sabes, ¿no? ¿Qué va a coger? Y tres balas, ¿no? Tres balas, ¿no? Y otra, ¿no? No, 50 balas, ¿no? Y otro... ¿Trescientos qué? Trescientos cuatro, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Eso es cuánto? Trescientos cuarenta Y cuarenta Ya ¡Uh, letra! Esto que trae bastante plata Sí, con eso, con eso Ayer y hoy, ayer es... Ayer es... Ayer es... Ayer es... Ayer se saque... Ayer es... Estrellana al N, en el setenta Los... Dentro... Eso Dale El... El martes Marcos ¿Mañana loven para acá? No sé ¡Eh... No! ¿Mañana otra vez? ¿Es tuyo, hermano? No sé Estamos trabajando, ya tenemos la que llena ¿Si yo vengo que lleno, lo menos? El trabajo... Nosotros trabajamos mañana Gracias.